¡Aquí, en mi lecho de muerte, os juro de que las generaciones recordarán mi memoria! ¡Soldados! ¡Apunte! ¡Fuego! Como un reconocimiento alegado del Capitán General, Gerardo Barrios, la Escuela Militar realizó una jornada cultural en conmemoración del centésimo cuadragésimo séptimo aniversario del fallecimiento del ilustre Paladín. Conmemorar al Capitán General Gerardo Barrios en un aniversario más de su martirio, con el desarrollo de una jornada cultural, es cumplir con los postulados emanados de su gran ideario, en el cual el visionario estadista proyecta el desarrollo de la Nación Centroamericana en una pujante economía agroindustrial, en la consolidación del sistema judicial de su época y en este fortalecimiento de la educación y la cultura de sus conciudadanos. Durante la jornada, el Batallón de Cadetes realizó un acto de dramatización de la vida, obra y muerte del Capitán General Gerardo Barrios, quien fue gran impulsor del desarrollo del país y promotor de la unidad centroamericana, que lo convirtió en una gran leyenda para todos los salvadoreños. Es un ejemplo a seguir, porque cada día que nosotros pasamos aquí en la escuela, nuestros ideales es ser como él, en cuanto a su liderazgo. Nos motiva a nosotros y nos deja una gran enseñanza de lo que él hizo en el país. En esta semana, donde nosotros recordamos todo lo que él hizo, todo lo que él vivió. Asimismo, se llevó a cabo una presentación artística del Grupo de Danza de la USAM. Como parte de las actividades, también en las instalaciones de la Escuela Militar, se montó una exposición del Centro de Historia Militar, donde se mostró diferentes artículos de valor histórico pertenecientes al Incine Paradín. ¡Apunte! ¡Fuego! La Semana Cultural dedicada al Capitán General Gerardo Barrios se realiza con el fin de fomentar los valores culturales y militares en los caballeros y señoritas cadetes. La Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios, quien orgullosamente lleva el nombre del ilustre paladín, conmemora cada año, con diferentes actividades, el aniversario del fallecimiento del militar, estadista y héroe nacional de El Salvador. Porque soldados somos todos. Si yo no estuviera con vosotros, sería el hombre más impelido de esta tierra. Y les digo, enemigo que se nos cruce, lo enfrentaremos hasta vencer o morir. ¡Ey! 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 ¡Ey!